Y fallas mecánicas fueron las causas del accidente de un vehículo compactador de la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Un funcionario de EMAR fue quien concibió con el propietario de la motocicleta. El reporte entregado por la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca al Instituto de Tránsito sobre el incidente del vehículo de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, al parecer fue una falla mecánica. Sobre el accidente con el vehículo automotor de EMAR, el recolector de basuras, fue sobre la carrera 40, calle 19, mediaciones del barrio 1º de enero, donde el reporte o información suministrada por los agentes de tránsito que atendieron el incidente manifestaron que fue por fallas técnicas en la caja de cambios. Además que verificaron la documentación correspondiente que el vehículo contaba con la respectiva. Según el director encargado del Instituto de Tránsito, el conductor del vehículo compactador de aseo asegura que fue la palanca de cambio que se le bloqueó. Según la información o la entrevista efectuada por los agentes al conductor del vehículo, manifiesta que al momento en que se le tranca los cambios, él se dedicó a verificar la palanca de la misma y no vio el horizonte de la vía cuando de repente ya el vehículo había perdido el control. El reporte que entregaron las autoridades de tránsito, el automotor portaba todos los documentos en regla. El reporte policivo manifiesta que tenía seguro vigente, revisión técnica mecánica vigente. En el momento del accidente, un representante de la empresa de aseo de Arauca de Mar concilió con el propietario de la motocicleta. No, en el momento del accidente se presentó un representante de la empresa de aseo quienes manifestaron conciliar con el dueño de la motocicleta, los cuales se hacían responsables de los daños ocasionados. De eso es lo que tengo conocimiento. Los vehículos de esta empresa de aseo siguen presentando fallas mecánicas en la capital de Arauca. ¡Gracias!